Tanto quiero salir del guero No me interesaba pero ahora eso es lo que más me mero Cualquiera se conformaría con ganar el juego Lo mío es otra lija, ustedes en el demo No los entiendo, rapeando en la plaza Mientras mamá en casa, haciéndole puchero Su ropa con agujero y tanta calardeada De ser un gran rapero, ¿y dónde está el respeto? Murió gente que tal vez tú ni recuerdas O tal vez aparentas para ser de los noventa Pero se inventas parte de la cultura A estas alturas en tu pecho un 30 a 30 Sé que te pica no pintar como Picasso Pero sé que hablar de él tampoco viene al caso No te volees que tú no eres Pegaso Y si lo fuera la caída te haría pedazos Yo ya no entiendo la mierda que decía No coordinan lo que hacen con lo que quería Quieren más fama y plata para su familia Más línea de libro y menos de cocaína ¡Gracias!